¡Ay, vamos! ¡Muchas gracias a todos ustedes esta noche por volver! ¡Gracias por estar con la hermosa! ¡Con el vamos arriba, todos los que nos van a volver! ¡Se las sabe! Con palabras sencillas, de dinero, sin miedo ¡Usted! ¡Suscríbete al canal! ¡Me gusta todo de ti! ¡Tu sonrisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Y el sabor me mata! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.